Vamos a jugar esto ¿Qué tal, pachas? ¿Cómo estás? El globito Los guardias El tronquito Uff, chispitas Chispitas, eh Me lo puedo entretener Pero vamos a darle al chispitas, venga Crea una sala Voy a hacer el desafío Hola, Wi-Fi Pero no al Tito, eh Gracias, Pedro Gracias por ese like, compañero Vale, me gusta que gaste el... Si soy capaz de defenderle Uff, mi globito Con ese cazador Y con estos esbirros Complicado que lleguen Media torre, por no decir torre entera Menos mal que tengo el post de batalla Y que puedo reiniciar Hola, José Alexis A ver si con el chispitas puedo Utilizar el daño en área Buah Sí, me entretuve ahí de mala manera Vale, cazador fuera y esbirros fuera Vamos a ver si podemos aprovechar el bug Nos entretiene eso Pero igual es suficiente Vamos a utilizar el tronquito Vale, torrecita Otro más, otro más, globito Vale, otro más, globito Otro más, globito Oh, y tengo hechizos No tengo hechizos Gracias, Daniel Kipste A ver Esto con esto Y esto con esto Y esto con esto Dale al cazador Dale al cazador Vale, vale, vale Tiene otro perro Es que la otra torre me la tiene tirada Yo creo que debe de tener algo Tipo cohete, rayo o algo así Porque si no No iría por esta torre, creo yo Vale, que pueda tirarle yo las tres coronas Pero ya se habrá dado cuenta De que no tengo Nada para pararle Pues igual no Y nos lo llevamos Vale, vale, vale Nos lo llevamos Hola, Robert Yo me he sacado 9-0 10-0 Ese globo fue brutal Pero claro Si me gastan un El cazador Y los espirros Que es lo que me podía dar la tabarra Para el globo Pues mira Si, si, si El globo fue fundamental Ahí en defensa Y baby dragon Yo creo que aquí baby dragon Porque si no A ver Es que el mega esbirro Y el baby dragon No me lo va a poder parar Hola Lenny Si, hacía tiempo que no Hacía directos Tienes razón Estoy y No sé No muy allá Pero si que he empezado A hacer videos Mañana a ver si edito Uno de los videos Que he preparado De Rush Wars Que la verdad Es un juego Que me está Gustando mucho Aparte No es estresante Por ahora Vale Vale, vale, vale A ver si no Tiene tronco O flechas O algo así Ah, sí que tiene El tronco este Mierda Tiramos esto Para los Vampiritos Vale, golpeamos ahí Un poquito Está bien, está bien Está bien Eso debería Que es rápido Vale Y no he tenido Que utilizar el guarro El gordete Vale Vale, esto es mucho daño Volvemos a tirar esto Muchas gracias Rafael Palacios Muchas gracias Por ese follow Compañero A ver Vamos a tirar esto Por detrás Muchas gracias Adrián Rojas Hola Diego Yo creo que Clash Royale Nunca dejó de ser Famoso Desde mi punto de vista ¿Qué quieres que te diga? Siempre Se ha seguido jugando Ha seguido triunfando Que Se haga Que Menos youtubers Lo suban O cualquier cosa Eso es otro tema Pero Yo creo que siempre Se ha seguido jugando Por millones Millones de Personas Sin ningún inconveniente Y ya está Gracias Frank Y gracias Sánchez Javier Compañeros Millones de gracias Por esos maravillosos likes Saludos desde México Como le gustó México Cuando fue Compañero Uy que estoy Liqueando aquí Elixir por un tubo Y ahora le tiramos esto Aquí y ya está Segunda victoria Vale 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 Gracias Giremos dos Ya abrí el pase De batalla Lo tenéis Para ver si Es rentable o no Hice un pequeño Video Para youtube Lo subí No sé si fue El sábado o el domingo Por si queréis verlo A mi canal de youtube La verdad es que No sé ni cuántas visuales Me he fijado Como mi canal Es una mierdecide No subo video constante Por curiosidad Mi canal 13 visualizaciones Oye no está nada No me quejo Vale Un token Que no me sirve Para nada Que me puede tocar aquí 100 cartas Uh una bandidita Vale ¿Por qué En el de la bruja No tocaba No tocaba Carta legendaria De bruja Tío Buf Disaster eh Tiene cohete Y ballesta Disaster total Me gana Esta está perdida Esta está perdida El señorito El pack Tostado Y sports Ostras Pero yo tengo mortero Lo único que se me ocurrió Esto puede ser bastante dañito Vámonos Bastante Bastante Dañito Yo solo tengo de hechizo Mierda Lo he tirado mal Joder Siempre me pongo nervioso A la hora de poner estas mierdas La ballesta para defender No tira la ballesta Para defender Tengo que hacer presión Creo yo Pero No lo tengo del todo claro No lo tengo del todo Vale Vale Le hace dañito Que es lo que yo buscaba Fuck Vale No es mucho daño No es mucho daño Es asumible A ver A ver A ver ¿Qué me para con esto? Un cohete Va a tirar un cohete No tiene para el cohete Vasca Y se la comió Y se la comió Y se la comió Me lo he imaginado Me lo he imaginado Compañero Me lo he imaginado Por eso he tirado ahí Esto Sí Un club de Brawl Stars Tengo Se llaman Los Minuchos Muchas gracias Lenny Por compartir Ey Mierda 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 El diqueo Vamos a tirar esto por aquí Esto por aquí Pim pam Pim pam Pim pam Se cabreó Se cabreó Se cabreó El chabrote Tara 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 Victoria Se llaman Los Miluchos Lenny Sí Te puedes unir Creo que está Abierto Pero Un mínimo de copas No sé si Si 5000 O 6000 copas Pero bueno A ver Globito Uff Flechas En el último minuto Golem Globo Complicado De parar Si lo gestiono bien Y me tengo que llevar esto Porque así no me puede parar El globo Llevo El counter Él seguro que tiene horda Si guardo bien las flechas Golem Hasta el último minuto No debería usarlo Pero me lo ponen complicado Tío Siempre Y me da el duende lanzadardos Era necesario Era necesario tirar ahí Al golem Bueno Tenía el Tenía el globo Pude haber tirado El globo Menos mal Ese orno Tío Mucho daño En la izquierda Casi torre Casi torre Bueno Torre con la bola De fuego Ojito Porque tengo Counter de su gallesta Es que ¿Qué lecciones Golem Valkiria No debería darte Esta lección Creo yo Buah Encima la tiro mal Pobre chaval Va Me da Me da Muchas gracias María Pía Duarte Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por ese follow Compañera Veis Os dije que él Iba a tener horda O no os lo dije Mierda Eso va a hacer daño Y aún encima Tiro mal esto Ay amigo Gracias Dos delisir de regalo Porque estaba claro Que tenían rotación Esto Va Solo tengo que defender Realmente 30 segundos Eso rompe ahí Le dejo a nada Puedo hacer más presión Con otro Va Voy a tirar esta Por tirar Y ya está Bien jugado Para mí no es bien jugado Simplemente Tenía Tenía counter De su ballesta Con el golem Perfectamente Y con el globo También Para su horda Tenía las flechas Así que tampoco Tiene grandísimo mérito ¿Se me escucha bien? ¿Se me escucha bien? Sí, ¿no? Sí Vale Toconcito Hola Merci Leslie ¿Cómo estás? Duende lanzadardos Molesta mucho Verduguito Duende gigante Duende gigante Y... 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 Venga, el barbarito No me gusta mucho Pero el barbarito Vamos a probar Odiar O muerte Vaya clan, ¿no? Y empieza con gigante noble desde atrás Me preocupa Pues yo muy bien Por ahora va bastante bien el desafío No contaba yo con que fuese también, ¿eh? Tengo que reconocerlo Me está sorprendiendo lo bien que va Porque realmente No está tampoco muy bien esperado Pero me apetecía hacer el desafío Y... Qué pena, tío Mierda, 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 mierda Golpea Burro de mí Nada, me he precipitado con esto Me he precipitado Esto es una cagada total Uh, si tira el tronquito Tiro esto Se me tiró un poco tarde este... Este lanzadardos, ¿eh? No mola No me tira torre Pero... Me deja demasiado tocado, tío Un golpecito menos Estaría... Estaría muy chido Estamos bien, estamos bien No me da, ¿verdad? No me da para tirarlo No, no Joder Justo se me tira ahora, tío Uy, que tiene flechas No me las habías enseñado Creo yo, compañero ¿Por qué me omitías ese regalito? Que Dios te ha dado Me la iguala, ¿eh? Vamos Uf Hola, Rasbel ¿Qué tal estás, compañero? Muchas gracias por ese like Bueno, 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 bueno No ha estado mal No ha estado mal Buena victoria Ni pecas, tío Ya podía ser... A ver, ¿qué tengo? Nada Nada De nada ¿Qué me puede tocar aquí? Y... Uf Dura elección, ¿eh? A ver si no tiene flechas Gracias, Jorge Todo aire, ¿eh? Me voy a quedar todo aire Tengo que ir a saco, ¿eh? Esto es de ir a saco Me da igual Me da igual todo Esto es un todo para todo Me la puedo liar, ¿eh? Un bridge span tiene él La verdad defiende bastante bien Pero no creo que sea suficiente Me tira a torre, ¿eh? Él me tira a torre Eso para mí es tirar torre Gastar 6 delixir Para pararme esto Es un poco precipitado, ¿no? En el primer intento Porque el... Aún encima el... Joder, lo del elixir, tío Que no me sale Es muy importante Ah, caca Vale, el cementerio Que va a venir ahora A continuación Se lo puedo parar Tranquilamente con los guardias Aunque... ¿En serio? Pues te lo voy a tirar, ¿eh? Y tanto que te lo voy a tirar Hombre Hombre Bien jugado Tira la, tira la, tira la, tira la Vamos Vamos, vamos, vamos Otra horda, otra horda Vamos, 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 vamos Vamos Oye, se está transmitiendo bien Que se me ha ido Por completo Y no he puesto el cable Estoy transmitiendo como tú Ahora que veo la puerta abierta Me acabo de dar cuenta Vale Guardias Flechitas Mini P.E.K.K.A. Dura decisión La bandida Venga Que es el desafío de la bandida Gracias, Josh Josh Mira, me viene perfecto Como llegue el mini P.E.K.A. va a ser Dios ¡Vamos! Y como llegue el mini P.E.K.K.A. ahí ¡Buenísimo! Buenísimo ese mini P.E.K.K.A. ¡Olé! Hola, Orlin Gracias, Enzo ¿Cómo estás, compañero? ¿Qué tal, Orlin? Buf Esta ha sido brutal, ¿eh? Esta ha sido brutalítica El mini P.E.K.A. ahí Buf Vamos con esto La juego con el globo Ofrécenme flechitas, por favor Ofrécenme flechitas, por favor ¡Ah! Los zapis Los zapis hubiesen estado bien, ¿eh? Aunque son cinco de lisera A mí nunca me... Mi apreciada insignia Ya te digo que yo no la escojo Gracias, Guillermo Guillermo Navarro Muchas más gracias, compañero Voy a asumir el daño de esos duendes Esto me hace mucho daño Me molesta mucho Vamos a matar a dos de ellos Vale Vale Si me dio barbaros de élite, ¿qué... ¿Qué tiene? Golem Buf Podía haber tirado En el siguiente golem Le tiro el globo Que no lo debe de saber Que lo tengo Que rabia Muy mal jugado por mi parte No le metí presión No le metí presión No le metí presión Por tratar de defender Y jugué fatal No le metí presión No le metí presión Bien jugado Humillación Como hice yo lo anterior Cago en la mar Está fatal, ¿eh? Está fatal Fatal, fatal, fatal Vamos allá Siguiente Uh, hay chispitas Tengo flechas, ¿eh? Tengo flechas para ese barril Y voy a quedarme con esto Ikea Ikea, chaval Estamos jugando contra Ikea Ay, ¿para qué tiro el golem? Como que voy a hacer mucho daño Con el mago de hielo No, no puedo tirar Vamos a tirar esto Sé que nos renta mucho Pero quiero guardarme Las flechas para el Bien jugado, ¿eh? Me está haciendo presión Y me está molestando Vamos a ver Vamos a ver Tengo duende gigante Vale, hemos igualado Un poco la contienda Tres contra tres Así que nada Estamos los dos igual Le toca montapuerco a él Tenías que mandar Los bárbaros de... Ya Ya, ya, ya Tenía que haber hecho Tantas cosas, tío Va a tirar el barril, ¿no? Y en este caso el barril Me interesa defenderlo con esto Porque no va centrado a torre I am the fucking crack Vale Defendido Inconmensurable en defensa Claro que sí My friend Mierda Tira sin querer El mago de hielo Que rabia Genial El mago de hielo Pue子 Vamos Y queda Hazte tu casa Pa tu casa Vale Nos llevamos esto Un hielito Muy buena, muy buena, muy buena Vale Vampiritos La brujita No me gusta mucho, pero la brujita El gigante Y los esbirros Creo que he hecho una buena elección No le he dado daño en área Que tengo yo con la bruja Me gusta, en principio me gusta la elección Porque aparte mis cartas son múltiples Se la pensó mucho esa No está nada bien Va, voy a parárselo Este primero se lo voy a parar así No me convence la historia Pero se lo voy a parar así Si me ha dado horno Él tiene choza de duendes Pues tarda más, eh Tarda más en tirarte Perro Venga ya Y tiene que tener los pesados de los garros Los de él Menos mal que tengo la brujita, tío Venga Larry Golpea ahí, tío Tenía que haber golpeado a un Larry A ver que me va a tirar Muchas gracias Jorge Ponce Jorge, señor Ponce Ya podía ser el de verdad El de la tele Buf, qué mala esa Esa mosquetera, ¿no? Buf, qué mala esa No, 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 no Vale, estaba cagao por esos bárbaros de élite Por eso estaba tan concentrado Pero bueno, se ha parado bien Esto tampoco golpea Me está tratando de hacer por siempre Para que me olvide de la torre Pero, amigo Van a ser dos coronas No, no van a ser dos coronas Porque es el Larry no golpea Ah, un golpecito, ¿eh? Pero bueno Con el siguiente veneno le tiraba la otra No pasaba nada Vale Aquí la clave, ya te digo Fue el daño en área Perfectamente Pero bueno Carta legendario Toque legendario Y vamos a por la última La última Y va a ser a la primera, ¿eh? Mira que lo estoy jugando así tranquilo Porque se puede renovar con el pase de batalla Etcétera, etcétera, etcétera Pero Me ha salido bien Me ha salido bien Voy a coger esta vez el gigante Me voy a quedar A los pillos Yo creo Y el cohete No, tenía que haber quedado el zap para la horda Cago en la mar No lo he pensado, ¿eh? No lo he pensado muy bien esto Vale, que me tire ya los reclutas No, tío, no fastidies Dividíos, dividíos No Fucking Dada No me tira nada más Quería que me tirase algo más Bien jugado Pues los reclutas con ese bombardero Puede ser bastante bueno Vale Esas bolitas de fuego Era para mi horda No me le han podido tal Y le he hecho daño, ¿eh? No tanto como él a mí Pero le he hecho daño Vale Mortero Estamos ante mortero Tengo los pillos para tanquear Draft Geneva ¡Gracias! Gracias por ti Mierda, ¿por qué he tirado ahí los larris? Nah, me gana, ¿eh? Me la gana, es mucho daño por ambas partes. Y con dos me mata cinco, tío. Nah. A ver, tengo que ser inteligente, tío. El tanque para tanquear el mortero a la voz de ya. Déjate de tonterías, tío. Voy a tratar de hacer presión para que no me pueda tirar en la torre. Pero lo veo fastidiado. Vale, me ha tirado esto. Las bolitas de fuego podrían tratar de... Mierda. Vamos a tratar de defender, no parar de defender. De primeras. No, qué mal. Nah, me la ha ganado. ¡Ah! Hola, Jesús. Ah, tomar vientos. Nah, me la ha ganado. Perfectamente. Tuve ahí un momentito con esa valquiria... Con esa bandida que tocó torre. Pero bueno. Pfff, sabueso. No soy jugador de sabueso, ¿eh? Bandida. Esbirros. Y bola de nieve. Para ciclar un poquito más rápido. Muchas gracias, Héctor. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Golpea todo, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué pena! ¿Tira en la torre? ¿Con el minero igual? Sí. No tira, ¿eh? Es que ese cohete no mira a cuento, creo yo. Chico. No te ofendas. Pero es que yo creo que eso no... No, no, no. ¿Verdad? ¿Se habrás rendido? En breve lo habilitaremos. Sí, parece que sí, ¿no? O sea... No le iba a dar las gracias, pero no le voy a dar las gracias porque no hay que hacer leña del árbol caído. Pues nada, con esto bastante rápido, ¿eh? En 50 minutos, quizá algo menos. Algo menos, ¿no? Porque he jugado dos partiditas primero, así que unos 40 y tantos minutos. Nos llevamos mi bandidita. El desafío ha ido súper, súper bien. Y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y aún más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente directo. ¡Gracias!